La mejor solución para tu dolor cervical es sin duda un masaje. Te alivia toda la sensación de carga en trapecio medio, en trapecio superior, en romboides, pero precisamente esa es la clave, te alivia, lo que no hace que te cure. ¿Por qué tienes siempre esa necesidad de acudir a ese masaje descontracturante si realmente te curara? Déjame decirte que si lo que estás buscando es una solución real, por ahí estás tirando el dinero. Para relajar toda esta tensión necesitamos trabajar trapecio medio, necesitamos trabajar deltoides, necesitamos trabajar dorsal ancho, necesitamos trabajar toda la musculatura de los brazos y de la espalda para hacer ese descenso, para hacer esa activación escapular y que no se genere tanta tensión en la zona suboccipital, en la zona del cuello y al final que no tengas siempre esa sensación de sobrecarga en tu musculatura, porque si haces las mismas acciones vas a tener los mismos resultados.